Música Yo trabajaba en Carcaraña cuidando caballos de polo Las crecientes del año pasado el Carcaraña en el rancho que yo vivía lo dejaron inundado Y en abril se me despierta la neumonía Me interna y la dueña de la casa de Acarlado ya había ido en febrero a buscarme a Carcaraña el 3 de febrero Que yo me viniera para acá, que iba a tener todo, que dejara de renegar con los caballos Cuando yo caigo internado, con el hombre que trabajaba en Carcaraña tengo que cobrarle lo que me debe Y ella me dijo, cuando se enteró que estaba acá, fue al hospital, una pareja de ella, que es policía Silvana Dial, me dijo, no, dice, quedate acá, dice, nosotros no te vamos a dejar faltar nada Yo estaba primero en la casa de ella, me vengo a hacer este rancho ahí Y cuando un día me internan de nuevo con neumonía Salgo a la semana, me traen al otro día y me dejan ahí Antes vivía otra gente acá Que me auxiliaron, que fue Marcelo y Sergio que me auxiliaban Porque las temperaturas eran muy bajas Y vuelvo a caer internado Esto estamos hablando, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que usted llegó aquí hasta hoy? Y siete meses, ocho más, de eso no ha pasado O sea que usted llegó aproximadamente cuando era el invierno, más crudo le tocó pasar por acá Sí, y ya va, si, voy hoy al hospital que sí que sé que voy a caer internado La quinta vez que... Ahora, le hacemos una pregunta para que, más allá de todo esto que me está contando usted Le cuente a la gente que nos está viendo de qué manera lo podemos ayudar ¿Qué estaría necesitando usted? No, yo hablé con Bala, la hija de ella Habló con mi sobrina, se mandó mensaje con mi sobrina en Capital Me quiero ir a Capital porque yo sé que allá mi sobrina, mi hermano No me van a dejar pasar así Así estar viviendo así no ¿En Buenos Aires, en qué sector de Buenos Aires estaría su familia? Capital Federal Sé que es Bransen y Necochea, creo que es la parte de la boca ahí Yo voy, iba una vez al año a verlo Pero ya este año no pude ir La verdad Sí, lo vemos que tiene problemas para respirar y todo Sí, porque la nena mía es la que le trae el agua, que viene a verlo como está Él no come, él no come, le traigo yo la comida A mi sobrino dice, no, llevarle un plato, anda a verlo como está Ayer vino a la policía, tomaron los datos y todo Dijeron que le iban a pasar al asistente social Y al asistente social me dicen que ahí no habían pasado nada Entonces yo le digo, no lo puedo dejar este hombre así como está Porque hoy me tenía que acompañar, le digo, no, voy a hablar yo Y entonces el mismo dueño de la casa, que viene a ser también dueño de esta casa que está acá Le agarró y me dice, no, dice, agarrá que lo vengan y lo firmen para ver cómo está Le cortaron el agua Le cortaron el agua porque la policía ayer me dijo Y acá no tienen ni para bañarse Ayer directamente se fue a mi casa a bañarse Porque no tienen agua, no tienen nada y no lo pueden dejar tirado a esta mujer Que ella que dicen que se hizo cargo de él, tirado como un perro A mí me duele porque yo soy madre, yo tengo dos hijos Y yo no tengo a mi papá a mi lado Pero él fue como si fuera mi padre Y no lo puedo dejar Así como la nena mía sufre La nena más grande sufre Porque la primera vez lo dejaron, lo tiraron allá Abajo de las plantas Y la nena le tocó los nervios porque dice No lo pueden dejar tirado a este hombre Y dice, hay como un perro Sabiendo que ahí ella tiene que presentar todos los papeles Porque ella está alquilando la casa ahí Y son varios dueños Varios hermanos que le pedimos la firma de todos los hermanos A ver si le dieron la orden para que ella alquile la casa esa Y no es nada porque yo ayer cuando yo lo vine a ver a él Que yo fui a hablar con la nena mía Para que le viniera a hacer mate Había agua Cuando yo la nena mía me dice Mami dice, no tiene agua ¿Cómo hija? No puede ser si estaba perdiendo Le digo el caño ahí del agua No mami, no tiene agua Me dicen, ¿por qué hacen eso? Con esta persona que está enferma Y sabiendo la policía de San Milica Sabiendo los problemas que le dijeron los médicos que tiene él El pulmón izquierdo ya no me funciona Se tiene colapsado, ¿eh? Sí Y estos son los de diabetes Yo tengo diabetes en grado 2 Sí, sí nos puede continuar Como a Rubén le agradecemos muchísimo Listo, gracias a ustedes Gracias a ustedes